Al mirar la situación que me rodea, veo que la realidad es que todo el mundo vive como quiere Y no hay tiempo para amar, si la gente comprendiera que la vida es un rato y se va Tratarían de vivir cada minuto con toda la intensidad Yo quisiera que escuches esta canción y le prestes atención a lo que digo Jesucristo es el más grande y fiel amigo y no te defraudará Busca el tiempo, busca el tiempo para amar a los demás Porque la vida vuela y se va Busca el tiempo, busca el tiempo para amar a los demás Porque la vida vuela y se va Si la gente comprendiera que la vida es un rato y se va Tratarían de vivir cada minuto con toda la intensidad En la vida hay muchas cosas que ofrecen un momento de felicidad Pero Jesucristo es un rato y se va Pero Jesucristo tendrá la alegría por toda la eternidad Busca el tiempo, busca el tiempo para amar a los demás Porque la vida vuela y se va Busca el tiempo, busca el tiempo para amar a los demás Busca el tiempo, busca el tiempo para amar a los demás Porque la vida vuela y se va Porque la vida vuela y se va Busca el tiempo, busca el tiempo para amar a los demás Busca el tiempo, busca el tiempo para amar a los demás Busca el tiempo, busca el tiempo para amar a los demás Busca el tiempo, busca el tiempo para amar a los demás Busca el tiempo, busca el tiempo para amar a los demás Busca el tiempo, busca el tiempo para amar a los demás Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su programa La Sagrada Familia por Emaús Radio, la nueva forma de escuchar la radio. Muy buenas tardes, hoy más temprano, verdad, por el cambio de ahora y bendecido lunes para todos. Sean todos bienvenidos a una nueva oportunidad que nos da el Señor para poder compartir otro tema que es muy importante. Sí, el tema del día de hoy que tenemos para todos ustedes es, ¿se preocupa usted por prevenir los accidentes de sus hijos en el hogar? Eso es más para las mamás o papás que están iniciando el educar a los hijos, pero le digo a mi esposa que también es como para las abuelas y los abuelos que no supieron educar a sus hijos, ahora pueden educar correctamente a sus nietos. Así que es para todos. Es para todos y les queremos mandar un saludo y bendecida tarde, Dios le bendiga hermanita Mari Sevilla. Bienvenida hermana. Tenemos a nuestra hermanita Rosa Benítez, perdón, Rosa Beatriz, Rosa Beatriz Avellaneda Rocha. Dios le bendiga hermanita, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Buenas tardes, tenemos a más hermanitos conectados que no puedo ver, si comentan si puedo ver y si comparten. Mucho mejor. Ahí les encargamos que compartan el programa. Para que llegue a más familias y sea de bendición para muchos hogares. Así sea. Bien, entonces vamos a, antes de dar inicio, ¿verdad? Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que obre a través de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos de pensar, lo que debemos de decir, cómo debemos de decirlo, lo que debemos de callar, cómo debemos de actuar, lo que debemos de hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con esta gran bendición del Espíritu Santo, ¿qué más queremos, verdad? Para iniciar nuestro programa, el programa de ustedes, gracias por estar compartiendo y ya vamos unos cuantos temas ya adelantados, damos gracias a Dios por eso. Y gracias a ustedes que comparten, eso es lo más importante, ¿verdad? De pasárnoslo bien, pero también que sea fructífero todos estos programas. Claro, que sea un mensaje para muchas familias. Nosotros aprendemos mucho llevando el mensaje. Claro, compartiéndolo. Compartiéndolo, pero también nos alegra mucho el fruto que dé este mensaje en sus hogares. Entonces, vamos a empezar con el tema. ¿Se preocupa usted por prevenir los accidentes de sus hijos en el hogar? Eso es importante. Vamos con el propósito. El propósito es presentar a los padres de familia orientaciones prácticas para establecer planes de prevención de accidentes de los hijos en el hogar. Que es donde habita más nuestra criatura, ¿verdad? Desde el inicio, desde que sale del hospital y que llegamos a casa, desde ahí vamos a empezar este programa. Sí, y este propósito, ¿verdad? Es tanto para evitar los accidentes de los hijos, como también para nosotros como padres aprender cómo prevenirlos, ¿verdad? Entonces, el propósito es que la vivienda debe de estar adecuada a las condiciones óptimas para la libre circulación de los miembros. Esto me recuerda también que no solamente para los niños, sino para los adultos, los ancianos, también el lugar debe de estar adecuado. Claro. Entonces, los implementos, accesorios, herramientas, artículos electrónicos, electrodomésticos, etcétera, deben de ser manejados con precaución y estar ubicados en lugares apropiados, fuera del alcance de los niños, para ofrecer seguridad y tranquilidad a todos. Exacto. Eso es lo que, lo importante es cuando la pareja es joven, la mayoría de veces nosotros como hispanos está la mamá. Hay una mamá de parte del esposo o de la esposa o alguna hermana o alguien de la familia, ¿verdad? Que están compartiendo tanto por ser primerizos y otra para poder ayudar en ese momento tan especial que la mujer llega más, muy delicada, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ellas también están haciendo buen amor, especialmente si ya tienen un poco de experiencia con unos ocho o nueve hijos, imagínense qué gran bendición. Sí, y aparte, como lo mencionaste tú al principio, estas recomendaciones son buenas tanto para las mamás como para los papás, pero también para los abuelos. Sí. Esta mañana me llamaba una abuelita, feliz, que me dice, estoy nerviosa. ¿Estaba feliz o se llama feliz? Bueno, estaba feliz, pero a la vez nerviosa, tenía emociones encontradas, porque su hija ya va a tener el cuarto bebé y tiene un bebé de nueve meses y necesita de la ayuda de la abuelita. Entonces, me dice, voy a cuidar a mi nieto de nueve meses y enseguida viene el otro nieto. Y como para ella ya pasaron muchos años sin cuidar bebé, estaba nerviosa. Entonces, es como dijo mi esposo al programa, al principio del programa, este programa es para padres y para abuelos. Bueno, naturalmente no todos los accidentes pueden evitarse, ya que muchos suceden inesperadamente. Otros, en cambio, se pueden evitar y prevenir si usted está atento a las actividades que sus hijos desarrollan en el hogar. Eso es importante. Unos se pueden prevenir, hay otros accidentes, que por más que te preocupes o tomes tus precauciones, siempre va a pasar accidente. Los accidentes que a diario se presentan en los hogares obedecen en su mayoría al descuido de nosotros los padres y mayores, hermanos mayores, quienes no establecen los elementos y condiciones de seguridad para los menores. A continuación se presentan algunas consideraciones y acciones que buscan ofrecer protección de seguridad y bienestar al niño en el ambiente familiar, en el hogar, en la célula más importante, que es la iglesia doméstica. No me voy a cansar de decirles, la iglesia doméstica, que es la más importante. Que es nuestro hogar. Para protección del menor, el recién nacido depende completamente de los padres. Para su protección, sin embargo, no es dócil proporcionarla. Aunque no es necesario vigilarlo constantemente, debe de estar siempre alerta. Sí, yo me acuerdo cuando nosotros tuvimos nuestra primera bebé, no nacemos siendo padres, nos vamos formando en el camino. Entonces, yo estaba muy, vamos a decir, nerviosa y yo pienso que tú también sentiste lo mismo. Ya se me olvidó. Al sentir ese pedacito de carne, ¿verdad? Ese pedacito de cielo en la tierra. De cielo en la tierra y frágil. Muy frágil. Que creías que si lo presionabas mucho, como que lo ibas a hacer daño. O si lo tenías muy flojito, como que se te iba a caer. Claro. Y no estabas acostumbrado a eso, a un pedazo de tu amor ahí cerca de ti. Y muchas veces las mamás primerizas que tienden a quedar un poco nerviosas después del parto. Sí, todavía. Por el trauma del dolor, del dolor del parto. Entonces, este, entonces, eso ocasiona que uno esté con los nervios desordenados y que esté uno pendiente. A mí me ha dado mucho pendiente dejar al bebé, a la bebé en la cuna y no sacarle el aire. Que fuera a eruptar y que con el erupto se me fuera a ahogar. Y, o sea, piensa uno, pero bueno, ahora vamos para la... Dice, en la cuna y en el coche. Vamos a poner atención, ya vamos, ya el niño ya va creciendo, ¿verdad? De la cuna al coche. Es peligroso que recién nacido se voltee. Y la madre debe asesorarse de que esté en posición correcta. ¿Por qué la madre? Porque en esos primeros momentos del parto, la madre no tiene que manejar. Más bien no debe de manejar. Pero hay muchas madres que lo hacen muy pronto y eso también se daña por necesidad o por X cosa, ¿verdad? O quizás ella sea mamá soltera o es la única que maneje y tiene que hacerlo. Pero es conveniente que la madre esté siempre en el asiento de atrás y va en el coche viendo que su criatura vaya bien. Asegurarse de que los lados de la cuna o del carro estén firmes y la almohadilla y juguetes móviles estén bien sujetos. Por ejemplo, estamos viendo que le ponen algo, ¿verdad? Para que se entretenga la criatura. El elefantito, el osito y todo. Esas partes de la cuna estén bien sujetas. Cualquier objeto que se pueda interferir con la respiración de su bebé, tal como la manta, la cobijita, debe mantenerse lejos de la cara del bebé. No uses almohadas. Lo recomiendan mucho de que no usemos almohadas en su cuna. Por más pequeño que esté la criatura, no utiliza almohadas. Su bebé no las necesita y son peligrosas. Mantenga la cuna y el coche libres de objetos que puedan resultar dañinos, como alfileres, monedas, botones, objetos de plástico y bolsas de polietileno. Polietileno. A la hora de la comida, nunca deje solo al bebé con el biberón en la boca, porque es posible que inhale la leche u otro líquido. Se le sube, ¿verdad? Le llamamos nosotros la leche. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Por eso es importante que el biberón tenga los orificios adecuados. Que no estén grandes, ni tampoco pequeños, porque no le va a salir nada, ¿verdad? Pero tener unos buenos agujeros que sea especialmente para la edad de la criatura. Claro. Si el bebé tiene vómitos, quítele el biberón y comience de nuevo. Pero hasta que esté respirando normalmente. Si el bebé se traga un objeto y comienza a ahogarse, virelo con la cabeza hacia abajo y dele varios golpecitos en la espalda. Si el ahogo sigue y el bebé comienza a tomar un color azulado, llévelo inmediatamente al centro de emergencias o al médico. Eso es importante porque en el momento de que la criatura se está ahogando con la leche o con el agua o con lo que le hagas dado, la comida. Es donde se pone lo más nervioso. ¿Por qué? Porque no tienes la experiencia de esa situación, de estar en una emergencia de esas. Entonces es importante. Cuando el bebé comienza a deambular, a esta edad necesita más supervisión. Nunca lo dejes solo sobre la cama o la mesa. Y cuando esté en su sillita, asegúrese de que esté bien sujeto a ella. Ahí suceden muchos accidentes en la silla. Sí. Porque uno cree o el niño no se deja que tú lo sujetes o tú crees que ya está grande y se puede caer. Ahí suceden más accidentes en lo más seguro que debe de ser la silla. Sí. Ponga a erros en la cuna y en la silla cuando el bebé aprenda a sentarse. El bebé suele comenzar a gatear en los primeros seis meses de vida, pero algunos niños comienzan más pronto. Otros saltan esa etapa y aprenden a ponerse de pie y a caminar. Uno de nosotros empezó a caminar a los siete meses. ¿Saben cuál es la estrategia más importante para que el niño camine rápido? Es que no lo toques. No lo agarres y ese niño va a saber que va a caminar bien rápido. Pero a aquel niño le llaman embrasilado, ¿no? Que pasa siempre en los brazos. Lo que pasa es que no agarra fuerza. No agarra fuerza en sus piernas. Y el niño está, por naturaleza, está listo. Hay unos que bien jovencitos, pequeños, que hasta te causa gracia, ¿no? Que ya andan caminando muy bien. Sí. Anticipe los pasos del bebé y esté preparada. Porque, como les digo, cuando están recién nacidos, los podemos amarrar. Como ellos están acostumbrados a estar apretaditos en el vientre. Dentro del vientre, ¿verdad? Que están como así. Pero una vez que siguen estas etapas donde empieza a levantarse solo, a explorar todo y a caminar, hay mucho más peligro. Es más peligroso. Hay numerosos juguetes inofensivos en el mercado. No es necesario gastar mucho dinero. Pero si usted prefiere construir sus propios juguetes, hágalo con envases descartados, ollas u utensilios de cocina que no corten. Los siguientes juguetes son todos interesantes e inofensivos. Vamos a ver cuáles. Hasta los tres meses, juguetes colgantes de colores brillantes, móviles, sonajeros, cajas de música y matracas. Eso es lo que le llama la atención al niño, ¿verdad? El sonido. El otro día vi un video donde le pusieron al niño algo para que pudiera escuchar por primera vez. Entonces, cuando escuchó la voz de sus padres, se llenó de emoción. Ya era un niño, yo creo que tendría como unos seis meses de edad apenas, pero no escuchaba. Entonces, cuando le pusieron eso, wow. Oh, qué hermoso. Fue una gran alegría y entierno. Sí, así es. Entonces, hasta los tres meses, ¿verdad? Los juguetes colgantes y colores brillantes, móviles, sonajeros, música y matracas son los que son recomendables para los niños. De los tres a los seis meses, los juguetes masticables porque tienen más comezones. Vienen saliendo los dientes, ¿verdad? Y tienen su comezón y necesitan masticar o morder algo. Entonces, hay que estar muy cuidadosos con eso. Necesitan sintéticos, gomas, matracas, esferas de madera, cucharas de plástico, juguetes, rellenos, cascabeles, bolas o otros juguetes similares que puedan colgarse al lado de la cuna o en el corral. Sí, eso quiere decir que el niño los pueda tocar o los pueda ver, pero no los pueda despegar para que no se pueda ver. De los seis meses a los nueve meses, juguetes que se puedan rodar como bloques pequeños, ¿verdad? Es ahí donde ellos se van enseñando también a... Ayuda al desarrollo de sus bebidas. A caminar también, sí, exacto. Bloques pequeños, cebolas de color brillante. En esta edad, el bebé ya tiene buen agarre. Ya, ya tiene, está fuerte. No debe, no deje alfileres, botones, tachuelas o objetos similares al alcance de los niños. Eso es bien importante porque la criatura está en el tiempo de exploración. Ten mucho cuidado cuando la criatura... Ya está volviendo algo mal y me lo voy a hacer yo. Era la fe en la que estaba muy cerca de mis vellos y me voy a estar quemando. Este, es muy, muy importante que cuando la criatura está seria, eso quiere decir que está siendo una idea. Tengan mucho cuidado. Sí, cuando los niños están calladitos y no hacen ruido... Algo raro, algo raro. Es una buena señal. Es una buena señal. Entonces, vamos con, de los nueve meses a los doce meses. Ya casi al año, sí. Ya casi al año. Juguetes que se puedan desarmar y armar. Conos, tasas de medir, bloques. También envases de cartón. Lo suficientemente grandes para que el bebé pueda subirse en ellos. Porque ya empiezan a escalar los niños y a explorar. Sí. Cuidado con las sillas. Ahí tengan mucho cuidado con las sillas porque... O con los, con los, este, alacenas o los muebles que se despegan porque es donde ellos se quieren sujetar. Y es donde suceden la mayoría de los accidentes. Bueno. La... La boca del bebé es su propia agencia de investigación. Ahí es cuando viene de los nueve meses a los doce meses. Está investigando todo, pero con la boca. Sí. ¿Qué no se pone a la boca el bebé? Sí, mucho. Por eso tener lugares muy limpios. Lugares donde no haya nada pequeño. Especialmente si tiene hijos más grandes. Eh... Que, que pueda jugar con legos. Con, con piezas muy pequeñas. Juegos pequeños. Entonces, eh... Tener mucho cuidado con eso. Tanto el bebé como el infante investigan el mundo que los rodea con la boca. Durante los primeros meses de vida, el bebé suele chupar todo, todo lo que encuentra cerca de él. El chupete, la mano, los juguetes, las barras de la cuna. Y más tarde explora de esta manera los objetos caseros. Ahí viene más peligroso. Por ejemplo, la cuchara o el tenedor. Eso ahí es algo muy delicado. Especialmente el tenedor. O incluso la pintura de los muebles es peligrosa. También. Por este... Y ahí que hay que tener cuidado con lo más pequeño que se lleva la boca. Pues, puede venenarse fácilmente. El lustre del calzado. La tinta, los adhesivos, la lejía, los blanqueadores, las pinturas, los tintes, el yeso pintado y los detergentes. Son todos venenos comúnmente hallados en la casa. Así es. Por eso para... Que no está al alcance de ellos. Para ese tipo de químicos y ese tipo de líquidos, debemos de tener una alacena lo más alto posible. Porque incluso ellos son bien listos y se ponen una silla o una escalera para alcanzar los líquidos. Pensando que son jugos. Entonces, tener algo bajo llave sería más recomendable, ¿verdad? También hay otras cosas, otras sustancias que, aunque aparentemente son inofensivas, no lo son. Como los maquillajes y las lociones de afeitarse. Mantenga el lápiz labial, manténgalo y la loción para después de afeitarse el esmalte de uñas y los perfumes y las cremas faciales lejos de su bebé. Aquí les puedo dar un consejo muy importante. Mujeres, cuando se vayan a pintar, por favor, cierren la puerta. No dejan que la criatura vea lo que está haciendo. Porque después de su... No las use sobre las superficies que vaya a estar en contacto con su bebé. Es muy importante esa información. Así que ahí escríbanos su comentario si han pasado por alguna de estas situaciones. Y cómo la han solucionado, ¿verdad? Sí. Aquí es importante donde la... Si te llega a visita y viene una mujer, un hombre, yo creo que no, muy pintada, por favor, digan, no me toques mi bebé. Porque lo puedes envenenar. No. La amenaza de las medicinas. Sí, miren, en este caso, muchas personas, ahorita no podemos, ¿verdad?, por lo del virus. Pero antes muchas personas no querían que le dieran un beso a mi bebé. A besar o besar. Sí, incluso ni la mano, porque la mano es la que los niños se llevan a la boca. Sí. No debemos de besarla. Debemos de ser tanto conscientes nosotros como adultos que los bebés vienen sin defensas aún en su cuerpecito. Sí, muy pequeños. Y están muy pequeños y aunque queremos comernos los a besos, pero... Aguántense, aguántense, ya tuvieron los sueños. Pero debemos de controlar esas emociones, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la amenaza de los medicamentos en el hogar. El riesgo de envenenamiento con medicinas es muy común porque los niños suelen a confundirlos con dulces. Con dulces, claro. Los niños de la edad de explorar y saborear se llevan a la boca cualquier objeto, aunque sea de sabor desagradable, porque las pastillas están amargas. Es frecuentemente que ellos se traguen píldoras o otras medicinas pensando que son caramelos. Entonces, siga las reglas siguientes y reduzca un mínimo peligro de envenenamiento. Lea varias veces las instrucciones para administrar alguna medicina, ¿verdad? Nunca administre medicinas en la oscuridad. Para saber exactamente la medida correcta, si es que el niño necesita medicina, guarde las medicinas lejos de su bebé, en un lugar muy alto, donde aunque ponga una silla no la pueda llegar. Nunca le diga a su niño que la medicina es caramelo porque él se va a querer comer. Siempre ir, busca de esas medicinas. Y la que encuentre y pueda abrir, esa se la va a comer creyendo que es un caramelo. Así que eso es un tipo muy importante. Sí, exactamente. Especialmente cuando ahora las vitaminas las hacen en poquitas. Viene de sabor, viene de sabor. Y todo eso están más expuestos los niños a querérselas comer, todas pensando que son caramelos. La aspirina para niños es un veneno cuando se tomen grandes cantidades. Deshágase de toda receta médica que no necesite. No use una vieja receta médica para comprar medicina y repetir tratamiento sin el consentimiento de su médico. Sí, nunca administre la medicina del bebé a otro miembro de la familia. Como dicen, si esto se le sirvió a él para esto, vamos a dárselo también a este niño. Tiene que ser recomendado por el doctor. Deshágase de las medicinas inservibles en el lavamanos o inodoro. Después enjuague y limpie los recipientes. Esto es algo muy importante. No tirarlo a la basura, no ponerlos en el cesto de la basura. No sé si viene ahí. No olvide que mientras haya veneno al alcance del bebé, siempre va a peligro de envenenamiento. Mantenga sus sustancias bajo llave y fuera de la cocina. U otro lugar donde puedan confundirse con los víveres. Por ejemplo, si tú tienes medicinas que ya no sirves y los pones en el cesto de la basura. Eso quiere decir que lo tienes que llevar rápido a la basura porque el niño puede llegar ahí y puede consumir eso. Siempre mantenga esas sustancias en su envase original. Eso también es algo muy importante. Y deshágase de cualquier envase que haya contenido veneno. Los objetos que queman. A veces no vas a explicar al niño el significado de la palabra caliente. Enseñalo a mantenerse alejado del horno, de la plancha, de las cerillas, los líquidos calientes y otros objetos electrónicos. Sobre todo mantenga al niño fuera de la cocina. Porque es donde suelen suceder la mayoría de los accidentes. Casi la mayoría de las familias ha tenido un accidente relacionado con la plancha. Casi la mayoría de familias que nosotros conocemos, alguien de la familia o más de un miembro de la familia ha tenido que ver con quemaduras de plancha. Sí. Y también con llaves. Las llaves de los carros que toman las llaves los niños o se las dan para jugar. Según para jugar. Y ellos van y la meten al conectador, al enchufe de la luz y eso hace... El corto. El corto. Quedan electroplitados. Tener cuidado con eso. Sí, tener cuidado ahí con eso. Nunca deje al bebé cerca de una plancha caliente, especialmente si el cordón está en el suelo. Porque ellos van y lo conectan. Y lo van a jalar también y se van a tener la plancha encima. Sí, no deje que sus pequeños jueguen cerca del calentador portátil o el vaporizador. Y asegúrese que la calefacción del hogar estén protegidos. ¿Cuánto accidente pasa cuando está muy frío? Y ponen los calentones muy cerca y los niños pequeños inocentemente van y tocan esas patas calientes. Y nunca usar la estufa como calentón tampoco, porque suceden muchos accidentes. Protección del niño en la edad preescolar. Aquí llevamos creciendo. Aquí serán cuatro o cinco años, ¿verdad? Cuatro o cinco años preescolar. Preescolar cuatro. El pequeño crece pronto, pero crece de juicio necesario para distinguir una situación peligrosa. Ah, eso. Se pasa a cruzar de la calle. Sí. Que no se acerque a una persona desconocida o hasta conocida. Eso también es importante. A esa edad tienen solamente, decíamos en un programa anterior, que solamente se les ha desarrollado el 40% de su cerebro. A la edad de ocho y al ochenta. El ochenta. Sí. Entonces, este, es una edad peligrosa. Ajá. Sí. Tenemos que a esa edad constantemente estar supervisando a los niños y es importante que aprendan el significado de las palabras. Peligrosas. Caliente. Caliente, cortar, peligro. Caliente, cortar, peligro. En este caso, explíquele el por qué. No solo es dar la orden. No solo da la orden, porque te vas a quemar a ellos. No toques eso, pero ¿por qué no lo vas a tocar? Los niños son curiosos y ellos quieren saber. Me dice mi esposo, ¿le diré a la niña que no haga eso o le diré lo contrario? Porque suelen hacer lo contrario que uno hace. Aquí me recordé de un niño, ¿verdad? De un niño que le dice a su papá, 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 ¿le puedo agarrar la cola al perro? Y dice el papá, no, hijo. Y dice al hijo, ¿por qué? Porque te muerde. Y al ratito otra vez, papá, le agarro la cola al perro y le dice el papá, te dije que no, que porque te muerde. Y ya al final de tanto y tanto le dijo el niño otra vez, papá, le agarro la cola al perro. Agárrese a mi hijo. No, porque me muerde. Ya había aprendido, ¿verdad? Entonces, aprendió. Por tanto, repetición, ¿cuántas veces le decimos al niño, ve lávate los dientes, ve al baño, ya duérmete? Si lleváramos, le digo a mi esposa, si nosotros lleváramos todo lo que hacemos con cada criatura, y ya cuando estén grandes, cuando se vean a ir de la casa, dales su librito, su diario. Mira, hijo, aquí está tu diario, tantas veces, tantas cosas, todo esto, tantas cosas que hicimos por ellos. Claro, como decía un tío mío, a usted también se lo hicieron cuando mi abuelo lo regañaba y decía, oye, pues también a ti te mantenieron, pues, ¿por qué te quejas? Y con lo que acaba de decir mi esposo de que el niño preguntaba lo mismo y el papá le repetía y le repetía, los seres humanos aprendemos por medio de la práctica y la repetición. Entonces, si a ustedes le repiten algo y le repiten algo y le repiten algo. ¿Les va a quedar grabado? Sí, se queda grabado, no se cansen. Y tampoco nos cansemos de decirle siempre lo mismo, aunque nos digan, ya lo sé. Ya sé, ya sé, pero a veces no lo hacen. Ya lo sé, ya te escuché, pero no lo haces, hijo, entonces vamos. Algo que aprendía el sábado en unas clases que estoy tomando, nos decían, el saberlo y no hacerlo es no saberlo. Entonces, si lo sabemos y lo llevamos a hacerlo es conocimiento compartido. La cosa es esto, tú puedes tener información, pero no tienes acción. Si tienes la información y la vuelve a... Compartirlo y vivirlo es lo ideal. Es lo ideal, no es diferente. Así que vamos a retomar, la disciplina es necesaria y generalmente un tono de voz firme basta para reprimir al niño. Recompénselo verbalmente si has sido obediente. Qué importante es la recompensa, ¿verdad? Y cuál más recompensa, cuál recompensa más, perdón que te interrumpa, más hermosa es ese abrazo y un beso. Y un te amo, en ese rato, le llaman un cinco, un five, ¿verdad? Un cinco. Pero un abrazo, solamente extender los brazos y la criatura viene. Y nos recomiendan no repetir constantemente, no hagas esto, no hagas esto. Nos recomiendan que no repitamos el no hagas esto, no hagas esto. Después no te van a hacer caso. Es un esfuerzo para enseñar, haz un esfuerzo para enseñarle, no nada más decirle, no hagas eso, sino que dile, mira, esto pasa si tú tomas la plancha caliente, esto sucede. Yo incluso hasta les pongo un dedito para que la toquen cuando está medio tibiecita, para que ellos vean lo que es lo caliente, porque en esa edad. O el café, la bebida también. Sí, todavía los niños no saben diferenciar entre lo frío y lo caliente, su cerebro todavía no está completamente desarrollado. Pero tocando, claro, que siempre ande más rápido. Sí, tocando. Y bueno, ustedes estarán de acuerdo conmigo, comentenos verdad ahí, si no les ha pasado a ustedes, que les dicen a su hijo que no lo haga y lo hace. Y luego se caen y le dicen, mi hijo, te dije que no corrieras porque te ibas a caer. Y se vuelven a caer. Sí. Y hay una reflexión de... Sí, hay una... Ya viene Santiago otra vez con las historias. Sí, había un niño, estábamos en un viacrucis y el niño, ay, tenía tanta energía ese niño. Yo nunca había visto un niño que tenía las dientitas aquí como de platina enfrente. No es que todos que tengan los dientitos de platina son así, ¿verdad? Pero muy imperactivo y corría para allá y corría para acá y la mamá ya no podía que hacer con su niño. ¡Calmate, calmate, hijo! Venía acá y el niño, ay, que me acerco. Digo, oiga, señora, díganle lo contrario. Corre para allá y corre para acá. Y le va diciendo al niño. ¡Hijo, corre para allá y corre para acá! Y se viene al niño, se lo pone a un lado y se le queda viendo a su mami como diciendo, ¿qué pasó? Es que los niños son tan, no tienen aún el cerebro desarrollado, pero son tan calculadores con los padres. Sí, en caso de quemaduras graves, lleve a su niño al médico. Tenemos quemaduras de primer grado, de segundo grado, de tercer grado ya son peligrosas. Si no logra hablar con él, lleve inmediatamente al revés al hospital más cercano. Las quemaduras ligeras se pueden tratar con hielo y agua helada. También se pueden aplicar ligeramente sobre la quemadura una grasa empapada o bicarbonato y agua. Mantenga la gasa sobre la quemadura hasta que haya logrado hablar con su médico. Nunca ponga tintura de yodo sobre la quemadura. Ese es un ejemplo muy grande porque yo recuerdo que cuando estábamos pequeños sí nos ponían, nos ponían, creo que no era quemadura, era una cortada, pero no sé si sea algo diferente. Pero esa cosa ardía mucho. Yo estoy super... Ahora les vamos a hablar cómo proteger nuestros hogares de los incendios. No fume en cama ni dejes cigarrillos encendidos en la casa. Mira, para más seguro, por favor no fume. Es pura falta, pura pérdida. Pérdida de salud, pérdida de dinero, pérdida de tiempo, pérdida de hígados, de... Y aparte de todo, de toda esa pérdida, es un poco de egoísmo no pensar en los demás porque en este caso los fumadores, los más afectados, son los de segunda mano que están al lado de la persona. Entonces, si amas a tu prójimo, no fume, por favor. No contamina el ambiente. Sí, entonces no fumar cigarrillos encendidos en casa. Tenga manos, ceniceros, mantenga un exterior de incendios. Un extintor. Un extintor. Un extintor. Un extintor en la cocina. Repare cualquier instalación eléctrica. Eso es muy importante. Revisar la electricidad como esté en nuestra casa. Sí, con los cortos. Porque a veces hay cortos porque hay sobrecarga. Sí, están usando demasiados, demasiada electricidad para el tipo de, de, de este, de corriente, ¿verdad? Que tiene. Así que, que a veces conectamos demasiados enchufes en una sola. En una sola conexión. En una sola conexión. Y eso es muy peligroso. Pero es importante reparar cualquier instalación eléctrica que está en mal estado o cualquier instrumento electrónico detectuoso. Ponga enchufes. Mira, aquí vamos a parar un poquito, especialmente a los jóvenes, que dejan sus, sus cargadores conectados, aunque no lo estén usando. O si están usando su aparato electrónico, también puede explotar. Y a veces nomás desconectan el aparato y queda el cordón conectado allá y la otra parte expuesta. ¿Qué pasa si llega una criatura y pone en su boca o toca esa parte donde se puede electrocutar? Eso es muy delicado. Y hemos visto muchos accidentes de incendio por estar usando el celular conectado a la electricidad. Entonces, es muy importante que mantengamos nuestros hogares libres de ese tipo de accidentes, ¿verdad? Las decoraciones navideñas, fiestas materiales, incombustibles, mantenga su hogar libre de trapos, mantas. En esto de mantener el hogar libre de trapos, sucedió un accidente de una mamá que se iba a trabajar a las 5 de la mañana y les dejaba su lamparita prendidas a sus hijas. Y sus hijas pusieron su cobija encima de la lámpara y eso agarró fuego. Se incendió. Se incendió. Tengan mucho cuidado con las lámparas y las cobijas porque de lo caliente que estuvo prendida toda la noche la lámpara, se incendió la cobija. Uno no piensa y la mamá se fue a trabajar y dejó a las niñas solas porque las niñas se alistaban para ir a la escuela. Y los niños realmente, los menores de edad, ellos no saben cómo manejar ese tipo de situaciones. Por eso es importante. Lo final que viene aquí, tenga un plan de escape en caso de incendios y practíquelo a menudo con sus hijos. Yo de vez en cuando les pregunto, oye, si viene un incendio, ¿qué vas a hacer? Y se queda, no, pues yo doy para acá, yo doy para acá. No, vamos a salir todos fuera, especialmente por enfrente, porque atrás hay cerca, quizás no podamos salir, brincar o algo, ¿verdad? Especialmente ellos que están pequeños. Pero hay que tener un plan de escape. En las escuelas les enseñan el fire drill, que se llama, los practican con ellos. Así nosotros en casa debemos de tener una práctica en caso de incendio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Número uno, mantener la calma. Número dos, usar una vía donde vamos a salir. Y si están solos, ¿qué van a hacer? No, que voy con la vecina. Ya saben que la vecina o el vecino, dependiendo de la persona que tenga más confianza. Mira, si llega a pasar algo, vas con tu vecina. O si estamos nosotros fuera y tú llegas y no hay de dónde, por favor, consigue teléfono con la vecina. Esos casos de emergencia, por eso tenemos que tener esta comunicación, buena comunicación con los vecinos. Así es. Sí, aquí nos dice que en caso de incendio, ¿verdad? Que evacúe uno la casa y llame al departamento de bomberos. Como dice mi esposo, utilizando el teléfono de la vecina. Es importante que jamás dejemos a nuestros hijos solos en casa. Claro. Nuestros hijos, miren, uno va viendo la madurez en las etapas de las edades y va viendo. Pero para suceder un accidente, en un ratito. En un ratito. Puedes estar allá afuera cuando ya se está encendiendo en tu casa. Diez minutos y ya no hay nada. Sí, así es. Vamos a hablar con los objetos que cortan. Antes de pasar a los objetos que cortan, les queremos enviar saludos a nuestra hermanita Ana Pérez, que está conectada, a Madel Jaime Zabarca y a Orpi Reyes. Bienvenidas, hermanitas. Aquí no puedo ver a las demás, pero si comentan ahí, sí las puedo ver. Así que espero sus comentarios. ¿Qué les parece el tema? ¿Cómo vamos? Ahora vamos a hablar de los objetos que cortan. Eso es importante. Siempre guarda lo lejos de su pequeño. Enseñales el significado de la palabra cortar. Cortar, ya ves que le enseñamos el cuchillo. Corta, corta y sale sangre. Ten cuidado. Usando tijeras para niños, cuchillos y tenedores sin filo. Eso para prepararlos, ¿verdad? Cuando tienen la niña a su cocinita, ¿verdad? Esto no corta, pero este sí corta. Ese sí tiene filo y te puede cortar. Y se repare o deshágase de cualquier juguete roto y desarmado que pueda infligir una herida a su pequeño. Deshágase de vidrios y navajas de afeitar y nunca los echen el cesto de la basura. Aquí es donde te dije hace un rato. ¿Verdad? Que estábamos compartiendo. Los medicamentos. Los medicamentos. Si los ponemos ahí, la criatura es lo primero que va a ir a buscar. Sí, así es. Entonces, recuerden que cuando los desechen, inmediatamente... Llevarlos al bote grande para la basura, sí. En caso de cortaduras o rasguños, limpie la herida con agua y con jabón y cúbralo con un vendaje. Si la herida es profunda, llame al médico. Si la sangre sale mucho, aplique presión sobre ella y busque auxilio inmediatamente. Si la herida es en una extremidad, levántela y manténgala cubierta con un material absorbente. Sí, algunos caramelos y helados suelen venir con palillos. Ese es otro gran peligro. Los niños pueden herirse en su boca si se caen. Siempre traen su paleta. Vamos a hablar más de las paletas. Y el tenedor, que andan jugando con el tenedor. Ha habido un niño, ¿verdad?, que se lo metió por la nariz. Los picos del tenedor. Entonces, si se trata de comprar caramelos o paletas con palillos flexibles, o un helado que venga en envases de plástico, esos son menos peligrosos. Si son peligrosos, pero menos. Claro. Sí. Entonces, aquí nos está acompañando también la hermanita Imelda Rosales. Dios me bendiga, hermanita. Y pues ella bastante trabajo que tiene. Mi hermana tiene mucha experiencia. Un día la vamos a invitar, porque ella tiene bastantes bebés, muy hermosos. Gemelos. Y gemelos. Ella tiene bastante experiencia. Así que, y gracias por acompañarnos. Ella siempre está atenta también. Ahora vamos a compartirles qué sucede cuando los niños juegan fuera de la casa. Donde debe de ser un lugar más seguro. Pero también es peligroso. Debe de ser más seguro, entre comillas. Pero suceden los accidentes. Especialmente si aquellos maridos o mujeres tienen plantas con espinas, tienen muchas piedras. Y está hablando de alguien que conozco. Es que entre las piedras es roquero, porque le ventan las rocas. Entonces, esa parte es un poco complicada. Pero traten de ponerlas en un lugar donde no estorben, para que sus niños no se vayan a lastimar. Pero, mi niña, cómo le encanta andar ahí. Parece una chivita, güey. Arriba de las rocas. Sí, pues es que los niños no van a hacer lo que les digamos. Van a hacer lo que ven. Y ella ve al papá. Ve a la mamá maquillándose, pues se maquilla como la mamá. Ve al papá trabajando con las plantas y en la jardinería, pues ella también. Y luego ve al papá que tiene muchas rocas, pues ella dice, esto es normal tener rocas, ¿verdad? Con que no nos las avienta encima. Por eso es una locura grande. Sí. No, pequeñas. Bueno, generalmente, el patio de la casa no ofrece peligro para el bebé. Pero, cerciorese de que haya en él materias o que no haya, materias o objetos dañinos como lo que es las pinturas o otros venenos. Muebles oxidados, clavos, paros de jardinería o rastrillos, tijeras, etc. Guárdenlos bajo llave. Siempre mantenga la puerta de su garaje cerrada. No olvide que los niños son de naturaleza curiosa y les encanta explorar. Aquí viene algo importante. Si el papá está trabajando, lo que esté haciendo la mamá afuera, por favor, cierre la puerta al garaje. Porque las criaturas son tremendas. Pone su silla para abrir la puerta y tú estás ocupado, por ejemplo, cortando con ese ruido tan grande. Y no ves dónde anda la criatura. Puedes salir a la calle y es un gran peligro. Cuando los niños atropellados por andar en... Cuando el papá o la mamá vayan a cortar el zacate, por favor, encargárselo a alguien más. Que está bien, más atento. No dejarlos así porque es muy, muy delicado. Los columpios, hamacas y canales deben estar bien seguros. No dejes a su niño jugar solo en ellos hasta que no haya aprendido a usarlos. Especialmente a los columpios, no les des tan fuerte, ¿verdad? Claro. Es decir, las rejas y barandas del hogar deben estar firmes y en buen estado. Sea precavido y evite accidentes. No dejes a su niño salir solo a la calle. El niño siempre debe de llevar consigo una tarjeta o identificación que salga acompañado con el número de teléfono, la dirección, ¿verdad? Su nombre. No dejes a su bebé solo en los coches ni un minuto. Esto suele suceder mucho aquí. Especialmente en tiempo de trabajo. Me bajo a la tienda y en la tienda hay línea para pagar y el bebé solo en el carro. No. Sienten predilección por los animales, los atrae a un perrito, un gatito. No, enséñales a ser cautelosos con ellos y a no acercarse porque eso lo utilizan mucho las personas desconocidas para atraer, utilizan caramelos dulces o utilizan animales para llamar la atención del niño o juguetes, ¿verdad? Este, si el animal muerde al niño, leve la parte de la mordida, ¿verdad? No, la parte de la mordida, yo por eso les digo que soy alérgico a esos dientes. Sí. Si la mayoría de los niños sientan predilección, bueno, de los animales, lo que estamos hablando, ser cautelosos. Si un animal muerde al niño, lave la parte de la mordida. Es importante, trate de apresar al animal. Aquí la mayoría de los animales están sujetos o deben de estar sujetos. Y si hay un animal afuera, tiene que tener su collar y tiene que ser un poco manso, ¿verdad? Pues es necesario para la prueba antirrabia. Otras precauciones que se deben tener en el ambiente familiar, si usted tiene un niño que anda por la casa, pero que aún no tiene noción del peligro, tome las siguientes precauciones. Mira nada más, evite que el niño entre en lugares peligrosos para él. La sala donde hay adornos pesados que pueden caer encima. Muchos accidentes han sucedido con la televisión. De que él quiere, tiene un mueble un poco pequeño, quiere prender o lo que sea, y se lo trae encima, tanto el mueble como el televisor. Es en la sala donde hay adornos pesados que pueden caer encima, la cocina y el cuarto de planchar. Ahí en el cuarto de planchar, pues realmente no debe de entrar la criatura. No deje al alcance de los niños insecticidas, limpiadores, frascos de líquidos, venenos, cuchillos, tijeras. Deje rastrillos, máquinas de afeitar, mucho cuidado con las drogas, los medicamentos. Guárdelos en lugares seguros y en lo más alto donde el niño no lo pueda alcanzar. Si viven en una casa que tiene escaleras, tenga precauciones al colocar la subida y la bajada del pequeño. Para evitar caídas, desde luego. No deje cerca del balcón sillas, porque pueden brincar, o bancas, o muebles, porque pueden saltar al precipicio. Donde el niño pueda subirse, una caída de esas es mortal. Sí. Eso es tener mucho cuidado. Y a los niños que les gusta jugar debajo de los muebles, enseñenles a protegerse para evitar que se den golpes. Especialmente en la cabeza. Porque a qué niño no le gusta jugar debajo de la mesa. Sí. Y luego sale herido. Y también a los niños les gusta esconderse en los clósetes, los armarios. Y, por favor, mantenga todo eso cerrado y no deje que jueguen con ellos. Es peligroso. Se pueden asfixiar. Asfixiar. Vamos a darles algunos puntos para tener en cuenta, ¿verdad? Los accidentes que a diario se presentan en los hogares obedecen en su mayoría al descuido de nosotros los padres y los hermanos mayores, quienes no establecen los elementos y condiciones de seguridad para el menor. Así es que es importante ir viendo las etapas de nuestros hijos y ir adaptando el lugar que sea seguro para ellos. El pequeño crece pronto, pero carece del juicio necesario para distinguir entre una situación peligrosa. A esta edad preescolar está en constante movimiento y requiere supervisión. Es importante que aprenda el significado de la palabra caliente. Caliente, cortar y peligroso. Pero lo importante es explicarle por qué, ¿verdad? ¿Por qué te puedes quemar? ¿Por qué te puedes cortar? ¿Por qué eso es peligroso para ti? ¿No lo puedes tocar? Cuando estás más grande ya lo puedes hacer. Si nosotros hablamos con un tono de voz suave mirándolos a los ojos y les explicamos el por qué, por qué está caliente, por qué te puedes cortar, ellos van a poder entender mejor o irlos preparando, porque les digo que hay que tener en cuenta que en esa edad su cerebro no está desarrollado al 100%. Y hay algo muy importante y eso sí se los voy a platicar y eso solamente se me vino al cispazo ahorita. Si nosotros somos unos buenos papás, ¿sabes lo que va a pasar? Es como una criatura que le dice a su papá, 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 cuando yo sea grande quiero ser como tú. Y el papá se sonroja, ¿verdad? Y ya que se calma un poquito, ¿y por qué, hijo? Dice, es que quiero tener un hijo como yo. ¿Qué te pasa? Yo creí que estaba haciendo buen trabajo contigo, tú estás orgulloso de ti, ¿verdad? O sea que quieres ser como su papá para... Para tener un hijo como yo, ¿no? Por ser como su papá porque era muy buena onda, ¿no? Bueno, vamos a la parte de la oración y en esta oración queremos orar por todas las familias, por todos los enfermos en especial. Nos pide aquí la hermanita Imelda Rosales que oremos por nuestra hermanita Imelda Bárcenas que sigue delicada de salud. Oremos por todos los enfermos que están en los hospitales o que están pasando por el virus. Y por todas las almas del purgatorio también y por todas las necesidades, por los jóvenes que necesitan mucho de nuestra oración, por todos los matrimonios, por todas las parejas que están viviendo en unión libre para que Dios les ayude, ¿verdad? Y les dé ese don del entendimiento del sacramento del matrimonio. Y que sea verdad, este, vamos a orar a la oración de la Sagrada Familia y nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, tú eres amor y vida, y de ti procede toda familia. Haz que cada familia en la tierra sea un verdadero santuario de vida y amor. Haz que tu gracia guíe los pensamientos de los esposos y las esposas para el bien de sus familias. Haz que los jóvenes puedan encontrar en sus familias el apoyo sólido para crecer en la verdad y el amor. Haz que el amor, fortalecido por la gracia del sacramento del matrimonio, sobrepase todas las debilidades y pruebas por las que pasan nuestras familias. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, haz que podamos cumplir con nuestra misión ahora y siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a escuchar esta hermosa alabanza que nos tiene preparado mi esposo. Bueno, ya nos despedimos un poquito más. Una mujer que fue conseguida sin mancha, sin reina, una mujer que fue elegida para ser la madre de lo que... María de Nazaret, María, esposa de José, María, madre de Dios. María de Nazaret, María, esposa de José, María, madre de Dios. María de Nazaret, María, esposa de José, María, esposa de José, María, esposa de José. María, esposa de José, María, esposa de José, María, esposa de José, María, esposa de José, María. Con su sí, ella trabajó la luz, iluminó mi corazón. Con su sí, ella colaboró con el plan de salvación, una mujer que fue concedida sin mancha, sin pecado adivinar. Una mujer humilde y sencilla, que vivió en Nazaret. María, de Nazaret, María, esposa de José, María, madre de Dios. María, de Nazaret, María, esposa de José, María, madre de Dios. María, de Nazaret, María, esposa de José, María, madre de Dios. María, de Nazaret, María, esposa de José, María, madre de Dios. María, de Nazaret, María, esposa de José, María. María, esposa de José, 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 María, esposa de José Les mandamos un fuerte abrazo, los esperamos el próximo lunes por Emmaus Radio a las 7 de la tarde, la nueva forma de escuchar la radio, su programa La Sagrada Familia. Dios los bendiga.